1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que Vega anote contra Atlas Carolina de las Alas? 8, 8, 8.59, muy altas las posibilidades de que Alexis Vega marque. A ver, se acabó de Pognovich unos números que me parecieron interesantes en la rueda de prensa. 40 disparos tuvo Chivas entre Puebla y América, entre esos dos partidos. Ahora, el problema, fíjate esto, de los 40 disparos, 5 fueron entre los 3 palos, apenas 5. O sea, es una barbaridad en cuanto a lo negativo. Yo creo que Alexis Vega, si hay algo que le puede dar a este equipo, es definición. Ya jugó como titular los dos partidos aquí en los Estados Unidos, le ha marcado hat-trick al Atlas. O sea, yo creo que hay unas grandes posibilidades si baja un poquito las revoluciones que Alexis marque. Carolina de las Alas es uno de los jugadores más sobrevalorados de la Liga MX. No ha dominado un solo torneo. No ha dominado un solo torneo. Nadie me puede decir el último gran partido de Alexis Vega con las Chivas Rayadas del Guadalajara. El otro día se lo preguntó a Mauricio y me sacó dos de selección y uno contra Luka. Y uno contra Luka. A ver, Carolina, lo metieron en el segundo tiempo contra el América. Y los partidos estos amistosos... ¿Qué? Carolina de las Alas, ¿en serio? Alexis Vega tiene 8%. A ver, pero alguien puede poner en duda la capacidad técnica de Alexis Vega. Alguien puede poner... Ahora, que sea un jugador inconsistente, eso es otra cosa. Hay jugadores inconsistentes y Alexis Vega probablemente no ha tenido continuidad. Ahora, que pongamos en duda el valor táctico, la técnica, lo desequilibrante, lo explosivo, el gol que tiene Alexis Vega, yo creo que no lo podemos ver. ¿El gol? Pero le diste demasiada calificación alta. Le dio 4 el torneo pasado, 4. Tendría que ser un 5, un 4. Bueno, 4 goles y ha estado lesionado. ¿Quién es el próximo? El que ha marcado 5. El torneo pasado, no. ¿5 darías tú, John? Yo le daré un 5, sí, porque va a ser el referente, la presión va a estar con él, mucho fútbol va a pasar, pero no le daría más de un 5. Yo le daría 4 porque, por ejemplo, si es cierto, en el 2019, en los dos clásicos tapatíos que juegan, en uno mete 3 goles y en otro mete 1. Y en uno muestra las nachas. Pero de los últimos 5 clásicos tapatíos que ha jugado, no ha metido ningún gol y solamente ha dado una asistencia. Pero dio dos asistencias, dio dos asistencias, con lo cual es un jugador importante. No, pero estamos, está bien, pero Caro, no estamos hablando cuántas asistencias va a dar. No haga la diferencia. Estamos hablando cuántos goles va a meter. Y en los últimos 5 clásicos no ha metido ninguno. Yo le digo en Alexis como si fuera un 9. Alexis no es un 9. Alexis a veces puede lugar de 9. A eso sí estoy de acuerdo. Con más razón no le puedes dar calificación tan alta para meter un gol. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Como dice John, con mayor razón menos le puedes dar esa calificación de 8. Bueno, porque en el país de los... El señor queda bien. Me encanta Alexis Vega. Sí, la luz táctica queda bien, pero qué tal a Henry lo mata. Carolina de las Alas, muy bien. Oh, 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 oh. A ver, ahora yo tengo miedo, Dionisio Estrada, de que vaya a decir que Roger Martínez va a ser una ausencia grandísima. No, no, claro, la sangre llama. Porque una de las 10 nacionalidades que tiene Caro de las Alas... ¿Es colombiana? Es colombiana, es colombiana, es colombiana. Dos como tú, como tú, dos como tú. Dos igualitos. Bueno, de hecho tengo dos, sí, tengo dos. Mexicana y canadiense, no tengo la chapina. Yo sabía que Caro tiene cuatro. Colombia, Venezuela, estadounidense y... Bien. Y también Guyana. ¿Cuánto pesará del 1 al 10 la baja de Roger Martínez en América? ¿También Guyana? Sí, también ahí al ladito. Porque ellos desconocen, ellos desconocen los sudamericanos que Guyana, Guyana francesa y Surinam están en Sudamérica. Ellos los desconocen. ¿Cómo lo voy a desconocer si queda al lado de Venezuela? Por eso lo digo. El Estado Bolívar es una zona en reclamación. Pero no están en la Comebol, ¿no? Que perteneció a Venezuela en algún momento, esa es la Guyana francesa. Pero tú diste la respuesta, Alvarito. Sí. Cero. Cero. Yo creo que está muy cerca de la palabra fiasco Roger Martínez en el América. 8.5 millones de euros se pagaron por él. Hoy Transfer Market dice que cuesta tres veces menos. 158 partidos, 35 goles, 17 asistencias. No se ha lesionado demasiado, pero cuando se ha lesionado a pesado, tuvo su gran oportunidad de volverse a montar en ese barco de la América con el Tano. Porque cuando se va a solar y él le da la titularidad. Y Roger lamentablemente no termina de engancharse. Así que se va a ir sin pena ni gloria lamentablemente en junio libre. Y va a ser una pérdida para la América. Oye, Alvarito, yo nomás diría menos dos. Ok, menos dos. Porque para lo que les cuesta que no te sirva y no te aporte y el billete que cobra, pregúntale al contador de la América qué daría de calificación y al igual te manda una señal en vez de decirte un menos dos, ¿no? Bien, ¿cuántas posibilidades del uno al diez que ahorita de las alas tiene Cruz Azul de meterse en los primeros cuatro puestos? Yo le voy a dar el puntaje que ustedes le dieron a Alexis Vega y voy a decir por qué. Cuatro, cinco. Creo que Cruz Azul se puede meter por la rendija. A ver, sabemos la capacidad del Tuca Ferretti, sabemos que hoy está en el octavo puesto, pero ya vimos el calendario que le viene a Cruz Azul, Pachuca, León, América, Chivas en el Acron, Santos Laguna, que es un rival directo que hoy está a noveno. Puede ser que se meta porque es muy poquito lo que se pide para entrar a la próxima fase. Para mí Cruz Azul quedaría fuera de repechaje, solo sumaría dos puntos. A ver, pero quiero entender la pregunta. Quedar entre los primeros cuatro puestos cuando acabe el torneo, es decir, o si se mete a la liguilla directo. Exacto, por eso lo quiero aclarar. Es lo que hay que aclarar. Para mí ni a repechaje. Está a cinco en estos momentos, a cinco de meterse en el cuarto lugar. Ayer no le ganaste a Querétaro. Contra esos rivales. Yo creo que lo de ayer contra Querétaro, para pensar en eso, tiene que haber ganado. Viene un calendario complicadísimo. Con más razón le tienes que haber ganado a Querétaro. No lo hicieron. Por eso lo digo. Creo que Karamix se queda fuera de repechaje. Creo que la pregunta no estuvo tan... Y don Mario va a decir que sí se va a calificar. Específica que Karamix se animó a decir. Como diga Carolina, está bien. Que iba a entrar al repechaje y de ahí se podía meter a los cuatro en el torneo. A ver, le queda... Los dos partidos para mí, los cuales Cruz Azul va a empatar son Chivas y Santos, que son los últimos dos. Con eso estarías sumando 19 puntos. Santos le gana. Pierde León, América y... A León le gana. ¿Cuál otro? Monterrey es el otro, ¿no? Monterrey. Pachuca. América, ¿no? Ah, Pachuca, Pachuca. América, ¿no? Pachuca, Pachuca. Monterrey, ¿no? No. ¿León? Sí le gana. Tres puntos.